¡Cantígame a mi bebé! ¡Yo soy el amor de la gente! ¡Thank you! Y ahora yo te hago Que soy acostumbrado A estar atorado Ahora que te necesito Sentimiento, querido Ya que te vas de aquí De una vez Empaca mi corazón Que no me hace falta Dices que él Te trata bien Yo sé que estoy en vida Yo sé que él te maltrata Ya que te vas de aquí De una vez Empaca mi corazón Que no me hace falta Dices que él Te trata bien Yo sé que es mentira Yo sé que él te maltrata Buena suerte la mía Yo soy lo que tiene de un aire mía Y no me hace nada Ella me decía Pero enamorado Yo lo entendía Y aparentemente yo te gusto Lo que no me hace falta Y no me hace falta Recuerdos que quedan plasmados Aquí en mi pie Yo sé Que tú bien me conoces Pero mis intenciones No pero insuficientes Yo sé Yo sé Que tú bien me conoces Pero mis intenciones No fue lo suficiente Ya que te vas de aquí De una vez Empaca mi corazón Que no me hace falta Dices que él Te trata bien Yo sé que es mentira Yo sé que él te maltrata Yes Abuelta lindo Hay que reír Para bailar Yo me voy El corazón Mata la razón Y mi situación Es un ejemplo Que el amor Eso me gustó Y aparentemente Yo te gusto A menos Te gusta De la E Digo entonces Que le aplastamos Aquí en mi pie Yo sé Que tú bien me conoces Pero mis intenciones No pero insuficientes Y ahora yo qué hago Que estoy acostumbrado A estar a tu lado Ahora que tendrías el cinturón Ya que te vas de aquí De una vez Empaca mi corazón Que no me hace falta Dices que él Te trata bien Yo sé que es mentira Yo sé que él Te trata bien Yo sé que es mentira Yo sé que es mentira Esto es sentimiento Alguien ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!